El teatro itinerante del programa Somos Vecinos de Agrosúper llevó hasta la comuna de Requino al clásico de las Tablas Nacionales, la Comadre Lola, representada por el elenco de la Casa del Arte de Rancagua. La obra, dirigida por Evaristo Acevedo, contocó la destacada participación de la actriz Gabriela Medina, representando una comedia festiva acerca del folclor urbano. La entretención a la comunidad estas tardes, después de tanto calor, son tremendamente agradables compartir con los vecinos en una jornada tan bonita como sobre todo el cultivar la cultura. Así que contentísimo, siempre las puertas abiertas para Agrosúper que se ha transformado en un socio más de este municipio. Muy contento por la concurrencia, esto la verdad que las noches de verano, donde en la zona agrícola hay mucho trabajo, darse estos recreos realmente apunta al pilar de la vida sana que buscamos en nuestro programa de responsabilidad social aquí junto a nuestras comunidades. Feliz porque no todos tenemos la posibilidad de ir a Rancagua, ir a Santiago para ver teatro y que llegue hasta acá, ya es una gran fortuna. Así que gracias por traerlo. El éxito de la comadre Lola también llegó a Rengo, donde cerca de mil personas asistieron a la Plaza de Armas de la Comuna para disfrutar de una jornada gratuita al aire libre y en el que se mezclaron risas y aplausos de un público que en muchos casos no había presenciado un evento de este tipo. Nos hizo pasar un muy buen momento, sobre todo que tiene tantas raíces culturales y folclóricas nuestras y propias del campo y de nuestras ciudades también, es que es muy hermoso, nos vamos contentos. Esto está muy bien que se haga en los pueblos chicos, porque nosotros no tenemos el acceso a ir a verlos a los grandes teatros, a ver esas cosas. Así que es muy bueno para uno. Felicito a AgroSuper y agradezco fundamentalmente por el apoyo y porque se den esta iniciativa. La obra narra con humor los enredos a la hora de salvar una típica picada chilena de la quiebra, junto con presentar la figura tragicómica del reconocido Huatón Loyola. Jornadas de cultura y entretención que también llegaron a esta zona de la región de O'Higgins. Finalmente, para los que estamos aquí todavía, hay una parrillita, hay unos choripanes ahí para compartir alrededor de la parrilla. Así que muchas gracias, gracias a todos ustedes y a ustedes por participar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!